Pero aquí está una de las declaraciones de Sebastián Sichel del fin de semana Que guía por Santiago, o sea, bueno, bueno Tras anuncio de candidatura, Sichel asegura que siempre Siempre me... Chequearon esta, es verdad No, ustedes nos hicieron Photoshop Nos hicieron Photoshop, muchachos No es fake news Sichel asegura que siempre me interesa estuvo en Ñuñoa Y que tendrá una reunión con Matei Oye, lo que pasa es que... A ver... ¿Y qué tiene que ver Matei? Perdona, pero aquí a propósito de esto A propósito de esto Sichel dice que I have a dream ¿Cómo eso? Tuvo un sueño con Ñuñoa Ah, claro, él tuvo una epifanía con Ñuñoa A mí me da risa esta epifanía con Ñuñoa Cuando hace dos semanas atrás andaba en Santiago Centro Y yo creo que se le movió a lo mejor el eje de los límites de la comuna Pero lo que a mí me molesta esto Es que sí, esto es lo más parecido a la política que existe Pero creo que demuestra lo venca del nivel político que tenemos hoy día Yo ahí estoy de acuerdo con la paz Este turismo de gente que se va probando y va mirando si es que la chunta o no la chunta Lo de Lavín, yo creo que a mí me parece que Lavín es un personaje que ya debiese Tomar otro rumbo y obviamente debería haber nuevo liderazgo en Recoleta Sobre todo además existiendo la pésima administración Con además evidentes problemas de probidad Pero también ocurre con este personaje con Sebastián Sichel Que como que a él lo piden, esto me encanta porque es como que conversé con miles de vecinos Yo no sé cómo en dos semanas que pasó Santiago a Ñuñoa, lo piden tanto Él es como una suerte de mesías Pero también hay otros que hacen total turismo electoral A mí me llama la atención, fíjate que la gobernación de la región metropolitana Va una persona que me parece muy respetable que es Macarena Santelice Y yo digo, si a la emparte se le ocurriera ser gobernador por Valparaíso ¿Qué diría la gente? Chucha, pero no está acá y ahora se va para allá ¿Y este qué tiene que ver con Valparaíso? Sería lo primero que me diría la gente del puerto con razón, ¿o no? Bueno, resulta que ella viene de gobernadora por la región metropolitana ¿Ustedes saben cuál es la ligazón de la señora Santelice con la región metropolitana? Y yo la pregunto, yo nací, me crié, estudié, trabajo en la región metropolitana La señora Santelice nació en Viña del Mar Ya, no, no, ya, a ver, a ver Su padre fue alcalde de Olmue Ella fue alcaldesa de Olmue Fue concejala de Olmue Y fue ministra, eso sí, ahí tenía que haber estado en Santiago Porque el ministro de la mujer está aquí como menos de un mes porque metió las patas Entonces, yo le pregunto, de verdad Yo le pregunto a la gente, si esto pasara en una región Si esto pasara en una región ¿Ustedes no preguntarían qué es lo que es este turismo electoral? Yo le pregunto, una persona que ha hecho toda su vida política En Olmuepo En la región de Valparaíso Que me parece muy atendible Es distinto a los parlamentarios Porque los parlamentarios pueden representar asuntos más globales Pero en el caso de un gobernador Al menos tienes que tener un cierto arraigo con el lugar donde te vas a presentar ¿Usted es candidato a gobernador en la metropolitana? Soy precandidato Precandidato Sí Muy bien Faltan las firmas Las benditas firmas Ah, pero todavía le faltan las firmas Las firmas benditas Oye, yo tengo un matisco lo que acaba de decir Oye, usted es de Viña Yo estudié en Viña Tengo mi casa en Viña Residencia Como le dije ¿Y sabe lo que pasa? Pero va a ser candidato por Viña Sí, pues Lo que pasa es lo siguiente Que efectivamente uno no puede decir Yo voy a ser candidato por Viña Y después se me ocurre a ser candidato por San Antonio Y después por la reina Eso refleja una contradicción O sea, uno es candidato por la comuna Donde tiene ideas, propuestas y efectos ¿Ya? Exacto Y yo creo que lo que ha Hubo un arraigo también Hubo un arraigo por supuesto Mi casa, mi perro, no sé Mi historia Pero creo que acá Había una cosa que es muy compleja Y que lo quiero reflejar En algo que señalaba Que hay gente que va de candidato Para después ser candidato a diputado Entiendo Es como un trampolín O sea, no van de candidato en realidad Porque quieren ser gobernadores Sino que van como a tantear Para hacerse conocidos Y después ir al ¿De quién estás hablando, Iván? Dilo con claridad A ver ¿De quién estás hablando? Yo estoy hablando O sea, si ganan es uno pago Pero por ejemplo ¿Pero van como a prepararse? Van como a prepararse Una precandidatura O sea, a ver Pero a ver Pero a ver Ponte para la parte No, no Pablo Martel le pregunto Pablo Martel Pero deja preguntar No, no, no Gabriel Gabriel Yo le pregunté a Iván Espérese Iván, no te corras ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Estás hablando de la quinta región, por ejemplo? ¿De la gobernación de la quinta región? ¿De quién estás hablando? No, hay gente, efectivamente Que en alguna región es emblemática ¿Sabes que en la quinta región Todos quieren ser senadores? Yo no sé dónde van a poner Tantos cupos No, no hay tantos cupos Pero hay muchos Que quieren ser senadores Entonces ¿O no? Y hacen una Y tienen una estación Previa Hay gente que se preocupa De ocupar el cargo Para llegar a diputados Hace una semana Está el alcalde Y ahora Yo voy a transparentar No, no, no Múteame el empate Yo no te creo No, oiga Le pedieron todos los tonos Que me ayude Y usted cree Con su pauta sola Múteame el empate Múteame el empate Iván Supongo que está hablando De la quinta región Ahí va Por ejemplo Pepa Hoffman De candidata a gobernadora ¿Sí? Pepa Hoffman Fue diputada Por un distrito De esa región Sí, divino Y ella va de candidata Sí Hay un otro precandidato Que se indignó Un señor que es millones De apellido millones Que quería ser el candidato Y le instalan a Pepa Hoffman Yo te pregunto Iván ¿Te refieres por ejemplo A casos como ese? No, al de la Pepa Hoffman No, me refiero a casos No es que esté haciendo Una escala para la senatorial No, no, no me consta eso No te consta Pero lo que me consta Perdón No, si fue diputada de Borbiña De Viña de la Familia No, me consta que hay De esta escala Claro, la gobernación Metropolitana Pero fue Diputada de Borbiña Lo que estoy viendo yo Es que mucha gente me dice Que va a ir Para aprobarse Sobre todo los gobernadores Porque en la metropolitana ¿Cuántos tenemos gobernadores? ¿Cómo? ¿Candidato? ¿Un gobernador? No, candidato Macarena Tenemos un gobernador Que hace campaña Con recursos públicos Que es una cosa increíble No, y con alcaldes Y con alcaldes Que le hacen el juego Conoceramente Gobernador Orrego Yo le quiero decir algo Con todo respeto Usted sabe que lo respeto mucho Lo conozco Hace 20 años Usted no puede pedirle A su alcalde Que le he pagado Camiones Consultorios Que piden votar por usted Y firmar por usted Con gata de todos los chilenos Por supuesto Y con están Están empadrotados Oye, es patético Es patético El alcalde de Estación Central Felipe Muñoz Y el otro Felipe Muñoz Que es el de Padre Hurtado El de Padre Hurtado también De Gabriel Camila Avilés Tiene que Es candidata Y tiene que Pelear contra toda la maquinaria Del alcalde Castro Más el gobernador Orrego O sea Una cantidad de recursos gigantes Matoneo No le invitan a los actos Le mueven a los dirigentes O sea Y contra la cariolina Toda también Se tiene que enfrentar Bueno Eso fue cuando Caravato Entonces Es complejo Rodrigo Reti Usted que iba de precandidato Alcalde por Ñuñoa Ñuñoa ¿Qué le parece De Sichel Como candidato? Yo a Sichel Lo respeto Me parece que Es una persona Que representa En parte del centro político Pero Pero creo que Él entiende la política Para sus fines personales Y no para los fines colectivos Y yo cuando Me encuentro con personas Que pueden ser de izquierda Centro o derecha Que tienen esas características No son personas En las que confié Yo a Sebastián Sichel No lo conocí personalmente Pero sí compartí partido Antes de que ¿Cómo? También estuvo El ciudadano Sebastián Sichel estuvo en Ciudadanos ¿Qué ciudadano? El partido Andrés Que fundó Andrés Velasco Que falleció hace dos años atrás ¿Fueron compañeros ahí? Cuando estaba Sebastián Yo no estaba Yo llegué cuando Sebastián Sichel Ya se había ido Ok, ok Antes venía de democracia y cristiana Después Exactamente Y entiendo que Él ejecuta una política Ejecuta una política personalista Respecto a la cual yo Me siento alejado Yo entiendo que la política Son acciones colectivas Y diarios Que se deben perseguir grupalmente Una opinión como no candidato a nada en estos dos paneles Porque aquí son todos candidatos a algo Mira No No, tú no Usted sí, usted no No, yo tampoco Casi todos sí No, usted va a ser candidato No, ay Y usted se asustó ¿Ah? Él es candidato A la política Pero yo creo que el caso de Sichel es bien paradigmático Porque no es solo turismo electoral respecto a las comunas ¿No? Sino que también es turismo ideológico Yo lo conocí No me diga que estuvo en el PC No, no, no Ah, ya Yo vivía en el pasaje del bosque ahí en las torres Y golpearon mi puerta Y estaba Claudio Orrego Presentando a su candidato en ese tiempo Sebastián Iglesias ¿Claudio Orrego? Sí Claudio Orrego Bueno, pero te estoy contando El némesis Claudio Orrego Claudio Orrego Cuando era alcalde de Peñalolén Presentó a su candidato a diputado Que iba en la misma coalición que el Partido Comunista Pero además Sebastián Sichel en la universidad Integró una lista con militantes de RN Luego fue DC Luego fue Ciudadanos Que en ese tiempo era un movimiento de centro derecha Bueno, entonces Andrés Velasco sigue al Che Guevara Entonces Ciudadanos Ocupó cargos a estos que no les gusta vivir del Estado ¿No? Que no, que el Estado, nada Ocupó cargos tanto en Bachelet Como con Sebastián Piñera Así que Sichel Más allá de lo que pienses Si es de derecha o fue de izquierda O ya no sabemos lo que es Este nivel de travestismo político Le hace mal al sistema político Más allá del debate de los partidos Y de los independientes Pero alguien que tiene este nivel de ese exáguido Que entre medio además trabajó para empresas de lobista Con las grandes empresas Me parece que lo que hacen es Minar la estabilidad del sistema político Oye, está fantástico Eric Está fantástico para ser Está fantástico Eric Sichel para el gobierno, ¿no? Podría ocupar cualquier cargo de gobierno Oye, pero para complementar lo que dice Podría estar en el partido liberal Podría estar en Convergencia Usted está hablando de presidente Yo pensé que hablabas de Boric Yo pensé que hablabas de Boric Oye, pero solo para complementar lo que dice Eric Sichel va por Ñuñoa Porque ahí sí los partidos de derecha Se dedicaron a apoyarlo Si el problema que él tuvo en Santiago Que yo lo dije la vez pasada Es que él no quería competir Con su propio sector Él quería ser el iluminado Que llega con el apoyo de todos los partidos de derecha Y como ese escenario no lo tenía en Santiago Centro Se cambia de comuna Eso es lo que pasa Porque no quieren competir Él no tenía el respaldo de la derecha Él ha dicho que se siente su identidad Es muy... Él es Ñuñoa Él es Ñuñoa Sí, él se siente muy de Ñuñoa Es un buen candidato para Ñuñoa Entonces yo creo que Rodrigo también lo es No sé, usted Eric Si no soy candidato No, Rodrigo no tengo pinta Compañero, Orrego tiene más pinta de Ñuñoa Yo, a ver, puede ser un punto de incidencia Porque efectivamente yo creo que Los vecinos están un poquito cansaditos De esto del turismo electoral Que es parte de la política Pero sacamos esos espacios comunes A nadie le deja de llamar la atención Que Sebastián Sichel Igual sea un buen candidato Ñuñoa Si representa el Ñuñoaismo Es como un emblema del Ñuñoaismo Entonces la derecha no va a llevar candidatos Todas las municipalidades No todos los candidatos van a ser de derecha Van a haber candidatos de oposiciones Y vamos a ir con nuestros amigos de Demócratas Probablemente en algunos lados Y de Amarillo en algunos lados Y en ese lado el candidato no va a ser de derecha Sichel es de derecha No Y él lo ha dicho Él ha dicho que no se siente una persona derecha No, tampoco El hecho es que es de centro ¿De dónde es? De centro De centro Centro, centro Centrista, compadre Centrista Centrista, absoluto Pero fue ministro de Piñera No, no, pero Para mí, de verdad Yo creo que Sichel de repente en Santiago Centro No cuadraba tanto Porque la gente está pidiendo un candidato más duro Para enfrentar al partido comunista Con un candidato más de derecha Como Aldo Duque Como Aldo Duque, efectivamente En cambio, en Ñuñoa se da una cuestión diversa Que la alcaldesa Un guac Un guac Un guac distinto Ojo, voy a confundir Es como que yo me pare En Ñuñoa Ojo Y le diga Yo soy Ya, pero como si fuera poco A ver, como si fuera poco Muchachos Como si fuera poco Apareció Joaquín Lavín ¿Cierto? Ahí lo desempolvaron Vean quién aparece Y con quién aparece Para hacer un programa de radio junto Póngame, por favor, a ver ¿Sabías que tu abuela va a dejar de recibir Más de un millón de pesos Por culpa de una mayoría en el Congreso? En el siguiente video te cuento Lo que la oposición no te cuenta Al obstruir el avance de la reforma de pensiones En noviembre del 2022 El gobierno presentó su propuesta de pensiones Ante el Congreso Nacional Y en resumen La reforma hacía tres cosas Aumentaba la pensión garantizada universal Para que el piso de todas las pensiones en Chile Fuese de 250 mil pesos Fortalecía el pilar de cotización individual Del 10% Mejorando las condiciones de ahorro De las y los trabajadores Incluyendo la opción del autopréstamo Y aumentaba la cotización mensual Gradualmente hasta un 6% Con lo que se creaba un seguro social Que permitía mejorar Ya, ahí está Giorgio Jackson Va a ser compañero Compañero de radio ¿Saben con quién? No, si esto ya es una No, esto es una maravilla Va a ser compañero de radio con Sebastián Sitchi Te lo posta, muchachos Se lo juro Se lo juro por Dios A ver, está ¿Se puede hablar de qué? ¿Sabe lo que pasa? ¿Es una radio de Ñuño? No, es una radio ¿Sabe lo que pasa? Yo le diría a Giorgio Si tú me estás escuchando Giorgio Te diría lo siguiente Antes de pedir que suban Un peso Del aporte estatal O de reparto Dile a tus compadres De Revolución Democrática Que devuelvan la plata De las fundaciones Tenís cuatro militantes Tres en cana Y uno formalizado Que lo asesora Lucho Hermosilla No seas caradura Y venga acá A pedir un peso más Caradura Además todavía jubilado Supongo que estaba en España Haciendo cursos Y vuelve de acá Pero mira O sea Ahí está Ex ministro Jackson Retorna a la escena política Cuestionando a la oposición En torno a la reforma De pensiones Su partido se ha llevado Miles de millones de pesos Ser autocrítica A la gestión De su partido ¿Va? A ver, espere Se acuestiona la oposición Completa Y ser autocrítica A su gestión Espere, espere, espere A ver, yo creo que Lo dijimos hace algún tiempo atrás Cuando Giorgio Jackson Se va a España A esta travesía En el desierto Bastante corta ¿No? Se hubiera sido Unos cursos De ética Se hubiera sido Unos cursos Bien cortos ¿No te juras? Y en la negociación Y en la negociación Que hizo el gobierno Con su salida Para que Giorgio Jackson No fuera impedido Ejercer cargos públicos Y no fuera acusado Constitucionalmente Y no estuviera impedido Cinco años Obviamente Este lavado de imágenes La verdad es que funcionó Y resultó bastante Y esta salida Que hubo para Jackson En ese momento Y este regreso De Jackson ahora Es para que Giorgio Jackson Vuelva a ser candidato Al parlamento Eso se lo firmo Va a ser candidato En la próxima elección A senador A senador Sí, hay un par de regiones Ahí que están dando vuelta Así que van a tener A Giorgio Jackson En la papeletas Compañeres Para que lo quieran votar Plata tiene para campaña A ver, plata tendrá Ya, mucha, chocamos Al Market Play De Sin Filtro A la vuelta Tenemos algo, Eugio, ¿no? ¿Quiere ponerlo? Ah, sí El tema Sí, el tema Del dúo Puduge Quiero que te prepare Sobre la votación En La Pintana Ya